Manzanas allá, tenemos un ranchito de manzanas ahí en la sierra. No hombre, no, de repente. No, eso te salga en un ojo de la cara. A mí una vez, yo una vez hace años. Sí, pero se portaba muy chido con mi papá. Tuve una, me dio como una gripa así horrible, espantosa. No había ni nacido de inhora. Y me llevan de emergencia mis amigos porque no podía respirar, o sea, me dio como una neumonía. Me llevan al hospital, al monte Sinaí detrás de mi casa. Y, bueno, bajá, me trataron, me inquietaron. Me ponen monte Sinaí, ¿no? Claro, sí, para que sepas. Sí, para que sepas que Dios está contigo, ¿verdad? Y cuando te mueras. Exacto, cuando te mueras el virus. Pero la deuda que vas a tener. Ajá. Bueno, y cuando pasó, me estuvieron ahí como media tarde, un domingo, me inyectaron unas cosas y tal. Bueno, me curé. Me mandaron unos antibióticos y ya. ¿Y cuánto cuando llegó? Cuando llegó la cuenta, 12 mil dólares la gripa. Ay, no más. Y dije, no. Y yo en ese momento no tenía seguro, no sé por qué. Ay, no más. 12 mil dólares. Me dieron dos albines, un suero y no sé qué otra cosa. 12 mil dólares. Y dije, no, tenía un problema mental. A raíz de ahí, dije, más nunca en mi vida. ¿Tú crees que cuando marcas el río, si llega la...? A mi papá le empezó a dar el preinfarto y me dijo, llévame hasta Juárez. Y le digo, papá, pero si es una emergencia, hasta Juárez. Y ahí voy a madres, a madres. Y así, o sea, yo iba histérica de mi papá. Tú vas a hacer que me dé un infarto, la verdad, si es el infarto con lo que vas a... Vete tranquila, que voy bien, voy bien. Y ahí voy yo, lloré y lloré. Y mi papá me va diciendo, mi hija, mira, yo ya viví, ya la pasé toda madre. O sea, sí, por no parar el seguro médico me voy a morir. Las llaves aquí están de la puerta, aquí están las llaves de no sé qué, de la casa. Si hace falta acá, estas son... Y tú estás con... Y luego me empezó a decir, tú y yo, papá, por favor, no esté diciendo esas cosas. Pobre papá, pensando, no creo que me va a salir más barato morirme. O sea, a ver. O sea, imagínate. Y luego ya ahí voy a madres. Y luego llego a emergencias a madres. Y luego a mi papá, así como que, la, 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 sale sus cositas. Y yo, papá, no manches. Y me dice, voy a estar bien, voy a estar bien. Además, háblale a tu papá. Llego, háblale a tu hermano y a tu mamá para que les avise. Y yo así. Y yo lloré y lloré. Y todo, hacia medio de una pandemia, yo lloré y lloré. Ya estuvo, no lo sacaron ahí, estuvo un rato. Estuvo muy fuerte.